Los aplausos, bien fuertes, fuertes, fuertes los aplausos Las palmas arriba, todas las palmas en alto Que se escuche que Santiago está de fiesta Las palmas más fuertes Y esto dice Ponernos bajo así, besarte Sin saltamos, sin abrazarte Yo sé que te sientes yo mismo Pero estoy cansado de estar contigo Cuando me cansaron de ir por ti Y la justicia que estoy contento Pero en media tal vez te cuento La diferencia que está en mi corazón Es que es tan malo que te llevo De los primeros Alguien me dice No para atrás Es que es tan malo que te llenara De los primeros Y la justicia que te llenara Y de tu que me tocó No pude tocar Si no te llenara De los primeros De los primeros Y de tu que me tocó Y de tu que me tocó De tu que me tocó De los primeros De tu que te llenara De tu cuerpo Y de tu que me tocó Y de tu que me tocó Y de tu que me tocó Ven tú, mi amor Ven por el valor Y donde está la palma, la palma, la palma, la palma Eso Ven, 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 ven Y arriba se acaba el grito Y donde está la palma Y donde está la palma, y donde está la palma Y donde está la palma ¡Ay, mamá! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!